Tener un médico no es un lujo, es un derecho. Estoy de acuerdo en lo que dice, pero lamento no poder aceptar su propuesta. He decidido irme. Además, no soy la única doctora en este mundo. Pueden conseguirse otra persona. Pues sí, pero creo que usted sería la única que, con amor, trabajaría aquí. Además, Bárbara, usted pertenece a este pueblo. ¿Acaso piensa abandonar a la gente pobre y necesitada que hay aquí? ¿Podrías reconsiderar tu decisión y trabajar aquí? La decisión está tomada. De nada depende que cambie de opinión. Según tengo entendido, la decisión de un médico siempre está relacionada con la gente que lo rodea. Creo que ustedes, los médicos, cuando reciben el título, hacen ese juramento. ¿O me equivoco? Según me han contado, usted siempre ha apoyado a la gente pobre de los alrededores. ¿Incluso cuando no era médico? ¿O acaso piensa abandonarlos ahora que sí lo es? Estoy segura que todo eso es producto de tus celos. Te aterroriza que pongan mis ojos en Abel Escalante. Camila, por Dios. Se te olvida que jamás he intervenido en tus asuntos, que he sido absolutamente respetuoso. Mi amor, ¿cómo puedes pensar que yo puedo jugar con la dignidad de un ser humano por celos? Pero entonces yo no entiendo a qué quieres llegar con todo esto. Pretendo protegerte, mi amor, protegerte. Hemos vivido separados mucho tiempo. Tú has viajado mucho, has hecho tu vida como has querido. Y yo te he dejado volar. Y siempre hemos sido amigos. Ahora me ves como el malo de la película, pero no es así. Mi amor, simplemente hago lo que hace cualquier papá. Pues, ese papá entrometido que quieres ser no me gusta. Tú me estás obligando a ser ese papá tradicionalista. No quiero que te engañen. Papá, Abel no me está mintiendo. Te lo digo, yo lo conozco. Y si lo conoces tanto, ¿por qué ignoras todo su pasado? Bueno, digas lo que digas. Yo no puedo creer que Abel sea un farsante. Si piensas que todo lo que te digo es mentira, perfecto. Tú vas a tener que investigar. ¿No eres una gran periodista? Pon tu profesión a jugar a favor tuyo. ¡Que yo no estoy loco, Josecina! ¡No estoy loco! Yo lo vi. Yo lo vi, ¿sí? Yo lo vi. ¡Nadie quiere creerme! Yo te creo, yo te creo, Javier. Pero tienes que calmarte para que podamos hablar. Josecina, Josecina. Ese hombre vino a quitarme a Bárbara. ¡Sí, vino a destruirme! ¡Nadie te va a destruir, Javier! ¡Mírame, mírame! Yo estoy acá contigo. Tienes que calmarte, tienes que salir de esto. ¿Cuánto tú vas a volver a ser el mismo hombre de antes? ¡No, no, no! Yo estoy solo, Josecina. Estoy sola y nadie le cree. ¡Qué alegría volver a verlos después de tanto tiempo! Ya ve, hemos venido a saludarla, a decirle que la hemos extrañado y que la necesitamos mucho. Muchas gracias por las flores, esas mil lindas. La verdad, el ramo no es de parte de todos nosotros. Lo trajo la niña para agradecerle la oportunidad que usted le dio de vivir. Sí, mire, esta niña que usted ve aquí es la hija de Gertrudis y mía. ¿Se acuerda? La que usted prometió salvarle la vida. Ahora es mi compañía. Si me muero, por favor, salve a mi bebé. Toma, toma. ¿Esta criatura depende de usted? ¿Está bien? ¡Joaquín! Me imagino que esto también es obra suya. Su hija es un tesoro muy valioso para este pueblo, coronel. No podía quedarme cruzado de brazos sabiendo que se iba a ir. Yo no sé por qué usted se ha involucrado tanto con la gente de este pueblo y particularmente con familia. Pero le digo una cosa, si logra que mi hija se quede en este pueblo, no sabré cómo pagarle. Pues, yo creo que sí, sí tiene cómo pagarme. ¿A qué se refiere? Tal vez me podría dejar hacer esa función de circo en el farallón. Creo que mi hija se va a quedar así que el farallón es suyo. ¡Vamos, vamos! ¡Andando! ¡Andando! ¡Fuerte! ¡Fuerte! No vine a esta cárcel de visita. ¡Vaya! Creí que venías a saludarme, preciosa. Necesito que me haga un favor. ¿Otro? Pues estoy por pensar que me estoy volviendo terriblemente irresistible para ti. No diga estupidez, Escobillos. Yo jamás me fijaría en un hombre como usted. ¡Ay, gatita! Eso no era lo que sentías cuando estábamos en la cama. Eras muy amorosa conmigo. Si quiere tocar, primero tiene que pagar. Ese fue nuestro acuerdo. ¿O no? Pues vamos andando que esos pagos me están volviendo loco. Necesito que me consigan los planos del farallón. ¿Qué? ¿Se está volviendo loca? Usted es el único que me los puede conseguir. No puede negarse. Quiere que se escape su hermanito. Y que yo me quede como un imbécil. Oíganlo bien. Eso ni lo piense. No. Bruno no tiene nada que ver en esto. Escobillos. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. A pagarle lo que usted quiera. Pero necesito esos planos y ya. Mire, gatita. Su cuerpo es una delicia que yo quisiera disfrutar todo el día. Y todos los días hasta que me muera. Pero ni por eso le voy a dar esos planos. Rubillos, de eso dependen muchas cosas. Usted es el único que me puede ayudar. No se puede negar. Ni que se ponga de rodillas. Ya me estoy jugando el cuello con usted. Por ese estúpido. El Bruno. La verdad es que mucha gente se muere. Y desgraciadamente pues la mayoría son niños. Para esta región nosotros ya no existimos. Nos gustaría contar con usted ahora que ya es médico de verdad. Barbarita, no se vaya. Mire, nosotros no queremos mortificarla. Si se tiene que ir, pues váyase. Pero no nos olvide. No haga como los demás. Venga a vernos algún día, ¿sí? Es que yo... Vayan tranquilos. Yo iré a visitarlos. ¿De verdad? Gracias. Dios les pague. Dios les pague. Adiós. Vamos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Joaquín. Gracias. Usted hizo que esas personas vinieran, ¿verdad? No, Bárbara. Vinieron porque realmente te necesitan. Eso fue desleal. ¿Y cómo supo que esas personas son importantes para mí? Haría hasta lo imposible para evitar que te vayas a ese pueblo. Usted no ha comprendido aún. No, Bárbara. La que no ha comprendido eres tú. Estoy enamorado de ti. Pues yo lo lamento. Entre usted y yo nunca va a sucederla. Ya sucedió, Bárbara.